La característica del pimiento verde es que tiene la piel un poquito más rugosa que el pimiento rojo. Sin embargo, el brillo de la piel es similar. Hay zonas en las que el blanco resalta claramente sobre el verde, por lo tanto serán zonas de reserva, y luego hay otras partes del pimiento que tiene un verde más oscuro debido a la sombra o a diferencias de matiz de la propia piel. Y luego, si os fijáis, el brillo del rabito del pimiento es un brillo más matizado, no es tan cortante, no es tan blanco como el de la piel. Esas son cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el dibujo. Entonces vamos a hacer una primera aguada de verde muy clarito. como este que tenemos aquí. Con eso haremos un primer lavado de todo el pimiento haciendo la reserva de los brillos, que en este caso la vamos a hacer de otro modo distinto. Vamos a hacer un pequeño ensayo a ver qué tal sale, restando con papel esos brillos en vez de hacer la reserva completa completa. Vamos a ello. Comenzamos a pincelar toda la superficie del pimiento con verde claro haciendo la reserva de blancos en algunos brillos. A continuación vamos a abrir algunos blancos más con un papel secante, lo que nos va a proveer de una textura de fondo en todo el pimiento. Procedemos ahora a aplicar una segunda capa con un verde más oscuro, reservando aquella zona que queremos que queden con un verde más claro. Damos algunos toques de marrón en el pez cielo del pimiento. Y seguimos aportando pigmento cada vez más oscuro en aquellas zonas que así lo requieran. Restamos pigmento con el pincel seco, abriendo blanco. En aquellos sitios donde nos interesa. Daremos unas pinceladas finas rompiendo el blanco y así de este modo reforzaremos la textura del pimiento. Música 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 Por último vamos a reforzar con un rotulador negro indeleble algunos detalles de sombra. Música 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 Música